¡Hola, peña de Youtube! Aquí Manolo en Malo en... Destiny Bueno, vamos a ver esta maldita puntería mía, ¿vale? Gracias a lo que viene siendo el árbol solar pistolero y a las habilidades cadena de desgracias y trance del pistolero, la verdad es que la primera maldición puede salir muy favorecida, ¿vale? ¿Por qué no me pongo el as de pica? se estarán preguntando El as de pica bonifica al igual que la primera maldición muchísimo eso de disparar a la cabecita y acertar, ¿vale? En concreto, más el as de pica Pero, es que tiene la habilidad luciérnaga, y luciérnaga hace que los enemigos exploten Eso no es malo Lo malo es que la habilidad parece estar un poco bugueada y a veces ocurre lo siguiente A mí por lo menos me ocurre que se me queda el juego totalmente pillado y no me hace ningúnísima gracia, ¿vale? No me hace ningúnísima gracia Así que espero que me sepan respetar esto porque no me haría gracia estar grabando el vídeo y que de repente se quedase colgado ¿Por qué? Por lo que viene siendo toda la cara Ahí tenemos Las bonificaciones Joder Las bonificaciones Recargamos rápido Gracias a nuestras habilidades Y O sea ¡Judir, judir, judir! ¡Madre mía, gente! Que me están aquí azando a palos y nada que nadie se da cuenta Pues bueno, nada Que vayan ellos si quieren ¿Ahora qué? ¿Eh? Bueno, lo dicho No me haría ningúnísima gracia que el vídeo se me quedase pues colgado por culpa de esa gilipollez ¿Qué poder puede pasar? Ya ves Si lo raro es que no haya ocurrido No me haya ocurrido ninguna vez porque lo dicho porque me estoy muy atento a eso Así que nada Me van a perdonar por ese cambio tan disimuladillo ¿Verdad? Hay uno de los compañeros que está FK o no sé qué coño hace pero no me hace ningúnísima gracia Otra vez ¿Matas a este o no lo matas? ¡Joder! Menos mal que alguien va a darle caña No Este tío no va a dar la lata mucho No No va a dar la lata mucho Bien ahí Se activa la bonificación de la primera maldición Las bonificaciones del pistolero lo dicho se van ahí bajando poquito a poquito Oh, oh, oh Me he metido en un volado que no veas Joder Qué tío este Qué tío Estos también los que me acompañan ¿Vale? Huevones Ya es hora de quitarte de en medio a ti ¿No? Campeón Joder Qué pesadilla No tenía nadie ningún arma eléctrica ¿O qué? Que es mucha casualidad ¿No? Mucha casualidad Venga Lo dicho Así que Maldita puntería la mía Más que decir ¿Se acuerdan? Porque he cambiado el desafío y no lo estoy haciendo aquí ahora mismo un desafío Porque es que simplemente el desafío lo hice este martes pasado Y fue de nuevo un desafío para lo que viene siendo sí el El presidio de los ancianos Recuerden que también me pueden mandar desafíos para el presidio de los ancianos ¿Vale? Yo lo dejé bien clarito De ahora en adelante ya sí se puede Pero he dicho por favor lo desafío que ustedes me vayan enviando por favor que sean originales y que no se repitan ¿Vale? Como vengo diciéndoles ya y ya se les he dicho varias veces no me pongan todo el rato de con la non-terrae plus ultra porque ya raya un poco la non-terrae plus ultra en todos los comentarios Mierda Me acaban cascando Lo raro era que no me acabaran cascando más antes ¿Vale? Llevo las semillitas de éter para que esta gente al morir vaya soltando lúmenes y también lo que viene siendo el ídolo de cera negra también puesto Lo he dicho que vayan soltando a la vez que vamos haciendo el vídeo también vamos ganando lúmenes y esas cosicas Joder lo he dicho Maldita puntería la mía ¿Vale? Maldita puntería la mía Ah Ah Bueno no pasa nada Venga gente Por lo pronto lo vamos a hacer bien En esta ocasión me van a permitir ¿Vale? Que a la hora de atacar a Omnigul al final del vídeo me ponga la super célula Zalo ¿Vale? Porque atacarla con mi mala puntería con este tipo de armas y sin un arma con daño de arco eléctrico estamos bien jodidos ¿Vale? Pero estamos bien bien jodidos Joder esas demostraciones de puntería ahí ¿Eh? Tricky La verdad La verdad es que este arma a ustedes les encanta ¿No? La llamada Steel Pierce O por lo menos de nombre le he puesto yo Venga ahí Primera maldición activado Joder no se me unéis tanto Estás poniendo nervioso Leche Que te veo aunque seas invisible ¿Qué te crees? ¿Estoy pasmao o algo? Vamos a recargar hablando de pasmaos y no pasmaos Joder a la hora de reventar ¿Cómo recargo yo? Lo he dicho Se van a acabar las pasmairas aquí Espérate Mierda Vaya hombre He puesto el escudito justo a tiempo ¿Eh? Mierda Atención a ese de ahí al fondo Vale Bien compañero Toma para usted Vaya hombre Toma para ustedes iba a deciros Pero Plaf Plaf Venga escudo para afuera Bien Ese lo ha cazado mi compañero Sí prácticamente Le ha volado la cabeza al enemigo Atención Uno menos por aquí Otro menos Lo he dicho Maldita puntería la mía Si asegurara Bungie que ha eliminado el error ese que les estoy comentando ¿Vale? Ese de Joder Que alguien le dispare con algo eléctrico o con algo de arco ¿Vale? Me pondría me hubiese puesto en esta ocasión lo he dicho el as de pica pero lo he dicho no quiero que se me quede el vídeo colgado por una gilipollez y por un bug que joder que esta gente debería tener solucionado ¿Vale? Es que es impresionante lo que pasa aquí Pero bueno una dejadez por parte de lo que viene siendo Bungie y Activision que es que no tienen nombre ¿Vale? No tienen nombre Dejadez Bueno dejadez es el nombre mejor dicho Perdonen ustedes Sí, tiene nombre Venga Bombazos para todos Y aquí otros pocos de bombazos Gracias Gracias El bazooka este tenía la habilidad de ¡Ueh! Atención aquí ya está dejada La habilidad esta de granadero y la verdad se va a notar Venga y cayendo vaya que explote la mina antes de que no lleguéis Vaya hombre No, no si la están esquivando serán cabrones No me esquivéis la mina Hombre Ahí está A pisarla Para eso la he dejado yo Para ustedes Bien Primera Bueno La primera maldición ya la tenía activa Cuidado que están cayendo las bombitas que tiran esta gente Lo dicho Gente No se arriesguéis de esas maneras tan tontas ¿Vale? No se arriesguéis de esas maneras tan tontas Tiramos por aquí Granada Triki La pisa al enemigo Joder Madre mía Esta gente también tiene cosillas con lo que viene siendo la puntería Madre mía Ahí ahora Ese no es Manuel jugando Ese no es Manuel jugando Ah Toma ya No pues sí Le ha dado Vale Vale La trance de pistolero y la cadena de desgracia Se lo he dicho Bonifican mucho a este revólver y al comentado ya también haz de picas Vas a estar quieto Me vas a tocar los huevos campeón Compañero estará ahí en plan Joder desgraciado Salvadme Bueno ya no Lo siento en verdad Teníamos que haber ido a por él Dale un poquillo de prioridad Somos unos capullines Somos unos capullines Hay que decirlo Cuando hay que decirlo hay que decirlo ¿Vale? Y bueno Venga Vamos a seguir Hace tiempo hice ya un vídeo de este estilo ¿Vale? Jugando así más o menos de manera libre a lo que viene siendo un asalto heroico semanal Que por cierto ya saben cuál es mi objetivo Llevarme sí el engrama legendario a la vez hacer un buen gameplay y haber aceptado alguno de los desafíos pero lo dicho el desafío como ya he dicho de buenas a primeras en el principio ya se me mandó para este martes pasado un usuario que ya ha repetido ¿Vale? En lo que viene siendo Jodín Ahí con Barix en el presidio de los ancianos Venga No teme ataques No teme ataques No teme ataques ¿Vale? Uff Venga Que siga el tema Compañeros que van Por lo pronto Bien ¿Vale? Lo dicho Al final me van a tener que perdonar porque me voy a tener que poner por fuerza La dichosa Super Célula Zalo porque tenemos que sacar a Omnigul con esto Ni de coña ¿Vale? Ni de coña Este crota Hay que ver este crota Hay que ver este crota Y este es por cierto el único Sí Nivel que no se ve afectado por los caídos ¿Vale? Todos 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 Los demás asaltos ¿Vale? Siempre tiene que aparecer Los caídos tarden más o se tarde menos A veces más y a veces menos Pero vamos Caídos Everywhere ¿Vale? Menos en este nivel Digo Ya uno Echa de vez en cuando falta eso Que no haya tanto caído ni tanta leche ¿Vale? Y que dentro de lo que cabe es buena idea eso de que en los asaltos heroicos ya sean semanales y da igual el nivel ¿Vale? Haga una cierta variedad dos o tres maneras de poder hacerlos Laf por aquí Aquí es hora de lucirme ¿Vale? Mierda Mierda Bien Gracias Lo dicho Es que si acierto la primera maldición me va a dar más estabilidad y más alcance al arma hasta que se acabe la recarga pero también La recarga joder Se ve bonificada por las habilidades ya dichas Bien 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 Joder Triple impacto y todo Y miren que triple impacto no lo he podido colar en todo el rato Joder 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 que me matan Coño Triple impacto lo he dicho no creía yo que lo íbamos a ver aquí De verdad se los juro Ven Ven saliendo Anda guapa Que tú eres daño solar Mierda Tu compañera también Vamos a daros unos bombacillos Compañero A esa la tienes ideal con tu espadita ¿Vale? Que no le quieres dar con la espadita No pasa nada Atención porque por aquí Vamos a tirársele Ahí el Vale Buena esquivada ahí también Joder Que suerte tengo Primer No Cuidado 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 Iba a decir yo Primera maldición activa No Maldición la que me iba a caer a mí Mierda Ogro por aquí Ya sé también que esta semana hemos visto a lo que viene siendo mi cazadora Pues en esta ocasión y en la pasada ¿Vale? Pero ¿Qué se le va a hacer? El rifle francotirador ahora que lo pienso no lo he sacado demasiado ¿No? Por no decir que no lo he sacado Bueno lo he sacado un poquito antes Para que vean que me acuerdo de que lo tengo Ah Bien Venga bien compañero ¿Vale? Gracias por esos orbes de luz Vamos a darle a este Mierda No me lo meneéis tanto que con la puntería que tengo Y encima me meneáis el ogro Asunto malo ¿Vale? A la cara A la cara Y a la cara Bien Recargamos Atención ¿Quién anda por ahí arriba? Esta gente Esta gente Venga Venga Vayan bajando En serio En serio Toma Se me ha acabado ya lo que viene siendo Las puñeteras semillas de Ether Joder Cuanto Este es alto La verdad A veces se puede hacer muy muy pesado ¿Vale? Venga ¿Por qué me las he puesto? Porque me interesa Lo he dicho Ganar lúmenes A la vez que estoy jugando Hay que usar la cabecilla Aquí Primera maldición Haciendo de las suyas Triple impacto Lo he dicho No lo aprovecho Ni de coña ¿Vale? Ni de coña Me voy a callar ¿Vale? Lo aprovecho muy poco Y de lo poco que lo aprovecho Va saliendo algo Fíjense Vamos a recargar Bien 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 Pues nada Ya ahí Lo he dicho Como les venía diciendo Me van a tener que perdonar Porque voy a cambiar A la super célula Porque Vas a salir a la bicha aquella Con esto Es difícil ¿Vale? Si Ya sé que Estarán Que desafío Ni que leche Digo Que esto no es un desafío ¿Vale? Y aunque lo fuese Y hubiese tocado aquí mismo Me da igual Vamos Es que lo hubiese sacado igual ¿Vale? Así que Menos humos Por favor Y piensen un poquillo en mí Tampoco me voy a amargar aquí La existencia ¿Vale? Por un desafío Los acepto ¿Vale? Pero que sean humanamente Posibles de hacer Vale Compañero que está usando bien Su trance tormentoso Le está cargando las pilas A lo que viene siendo Omnigul Lo he dicho A esta tipa Daño de arco Es la única De lo que vienen siendo Los caídos Que tiene Escudo de arco ¿Vale? Escudo eléctrico Atención Porque la maga Es a base de mí Completamente Yo por mí estupendo Yo lo que quiero Es a tu mami Yo digo Mierda 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 Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Una cosa ¿Por qué la puñetera Bonificación De las semillas de éter No está puesta? Es que a veces Pasan unas huevadas Eso también es un error Que ya lleva pasando De hace tiempo Es que me parece Impresionante Lo que pasa en este juego Cada día más Es que cada día Lo flipo más Mira que yo Digo yo Ya es que ya Bungie no me puede sorprender Bueno Bungie ni Activision ¿Vale? Pero no Siempre Siempre Lo acaban haciendo A la hora de sorprender Con porquería Siempre sorprenden ¿Vale? Estos son unos expertos En eso Ah bueno Decirles que he llevado Todo el rato El radar del Zopenko ¿Vale? Para mí Conjunto a lo que viene siendo La cazadora Es uno de los mejores Cascos Vamos a librar al compañero Que estará un poquillo Ahí en plan Jo Se han olvidado de mí Pues sí La verdad es que Te teníamos olvidado Y ahora después Simplemente voy a cambiar A cuando tire la super Me estoy quedando sin munición No me gusta Cuando tire la super Voy a coger y Me voy a cambiar A la super de oscuridad Para inmovilizar A la señorita Obnigul Y Que a la vez sea más vulnerable Le queda muy poco de vida No me parece que no Cuidado Que no me maten Que no me maten Que no me maten Por favor Mierda 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 Colito explosivo Que me tendría que acabar pillando Como de costumbre ¿Vale? Como de costumbre Es que tengo una suerte Para las desgracias Impresionante Todo el mundo Para afuera Vayan Vayan muriendo Vayan muriendo Lo he dicho Las semillas ¿Qué pasa con las semillas? Como si no Como si no las hubiese puesto ¿Vale? Ay 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 Vamos a tirar la super Compañero Que Tení Joder Macho Con el gatillo aflojo ¿Qué pasa? De animadme Es que tú también te has tirado En un sitio que para qué ¿Vale? Ahí granada para ti Y aquí cuchillillo para ti Voy a cambiar el árbol de oscuridad Así de manera disimulada y rápida Venga 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 Ya está Llevo la capa de Tanix Para el que se pregunte Por qué lleva la cabeza Mi cazador ahí Al descubierto ¿Vale? Esa y la de las Y la de los desolladores Son las únicas Capas ¿Vale? Que te dejan con la cabeza Al descubierto Madre mía con el veneno Joder Que te afecta A 10 kilómetros a la redonda Compañero que está tirando su super Por mí estupendo ¿Vale? Por mí estupendo Joder Joder Eso es Sigan 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 Pónganse Pónganse en fila Pónganse en fila Eso es Pónganse en fila Mierda Compañero Mierda Mierda Acólito explosivo Mierda Joder Uy Yo digo Y este capullo ¿Por qué ha muerto? ¿Me han fijado en el radar? Uf Coño Que cague Compañero tío Ojos en la cara ¿Vale? O por lo menos Abre las orejas Lávatelas Yo que sé Un argo Pues por favor Yo estoy atento al radar Aunque no parezca Bueno A veces Hay que reconocer Que me descuido también Como todo ser humano ¿Vale? Pero lo dicho Joder Que estoy atento Atención a esta Que ha decidido bajar Un ratillo aquí abajo No sé por qué Mierda No sé por qué Ha decidido bajar aquí abajo Quítate Anda guapo Pero se ha equivocado Te has equivocado Te hubieras quedado Donde estabas Lo dicho Y no te pasa esto Te hubieras quedado junto A la mami loca Y no te hubiese pasado esto Atención Hora de que La liemos Y fuerte Quédate ahí enganchada Guapan Bien Atención Ahora es vulnerable Ya está Ya está Es mí Es mí Es mí Es mí Es mí Mierda Se va a escapar Pero por muy poco Si se escapa Es por muy poco Ah Que mierda Que putada Colega Y estaba Que casualidad Invocando también A las otras dos Que casualidad Colega Lo dicho Si se escapaba Era por muy poco Joder Joder Cuidado Que no me maten Porque los compañeros Es que ni los veo No sé ni dónde se han metido ¿Vale? Pero es que ni los veía Atención aquí Que se junta otra vez Otra marama buena Compañero que muere Y arriba Lo dicho Tíos Vale arriesgar Pero tampoco metáis el culo Hasta el fondo Madre mía Chavales Hay que darle a Omnigul A Omnigul Hay que darle A ella A ella Si le queda nada Si es que le queda Alcantum duro Ahora mismo tendrá puesta La armadura Pero la armadura De dos o tres disparos míos Debería irse para afuera La armadura De dos o tres disparos Debería irse para afuera Ah No la tiene Compañero que la habrá dañado Lo dicho Mierda Joder Tenéis la bomba Esta de oscuridad ¿Vale? Para ustedes Todo para ustedes ¿Y tú dónde vas campeón? Ah Querer ahí Pegarme un espadazo guapo ¿Eh? Plan ahí Reventar Lo dicho Que poquillo le queda a la tía Y no No la cargamos Y no No la cargamos Venga gente A ver si también te enrollas Y para que el episodio Sea más o menos redondito Me sacase el agarre de Malok ¿Vale? Joder Es que le queda nada ¿Eh? Me ha dado tiempo A acumular otra super Fíjense ustedes Lo dicho Esta se muere ya Esta se tiene que morir ya 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 Mierda 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 Que me muero soy yo Joder Uff Lo dicho Tenía que morirse ya Madre mía Chavales Bueno Ahí lo tenemos Uff Bueno que se lo tomen como quieran Pero no los hemos cargados a todos ¿Vale? Madre mía Hijo Madre mía La que se podía haber liado Bueno Recuerden Mandar sus desafíos Tanto para el presidio Como para Lo que viene siendo aquí Los desafíos semanales Y ahora nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Lo dicho Maldita puntería la mía Maldita puntería la mía Maldita puntería la mía